¡Muy buenas coquitos! Bienvenidos un día más a Coquinando, vuestro canal de cocina y en el día de hoy vamos a hacer una riquísima receta de arroz, de pollo y verduras y es que esta nueva receta es con el nuevo modo de alta temperatura de nuestro robot Thermomix TM6 No os preocupéis porque aunque tengáis la TM5 vamos a intentar adaptar esta receta para que la llevéis a cabo Con esta receta de arroz, de pollo y verduras vamos a tener una ración para 4 personas y el tiempo estimado de preparación será de aproximadamente media horita Necesitaremos dos dientes de ajo y una pastilla de caldo de pollo Una cucharada de pimentón dulce Una pizca de colorante 50 gramos de pimiento rojo Una cucharadita de sal 100 gramos de champiñones 100 gramos de calabacín cortado en dados 600 gramos de agua 50 gramos de aceite de oliva 200 gramos de arroz redondo 100 gramos de cebolla 300 gramos de contramuslos de pollo Y por último necesitaremos 50 gramos de pimiento verde Comenzamos a hacer esta receta, es guiada con el Kukaidu y estamos en la Thermomix TM6 Pero ya os digo que podéis hacer esta receta en la TM5 sin problemas Comenzamos incorporando los dientes de ajo al vaso y programamos durante 2 segundos en velocidad 7 Tras este paso incorporamos los 100 gramos de cebolla Los 50 gramos de pimiento rojo y los 50 gramos de pimiento verde Es importante para estas nuevas recetas de alta temperatura Echar la cantidad exacta que nos pide el robot de cocina Por último vamos a incorporar los 50 gramos de aceite de oliva Y con todo en el vaso vamos a programar durante 8 minutos a alta temperatura Veis que en la pantalla pone max porque no nos dice a que temperatura va a trabajar Pero los que no tengáis Thermomix TM6 y tengáis Thermomix TM5 U otra Thermomix u otro robot de cocina Lo que tenéis que hacer es programar a la máxima potencia que os deje durante estos 8 minutos La diferencia es que el resultado no va a ser el mismo En esta Thermomix TM6 con el nuevo modo que estaréis escuchando ahora Pues nos va a dejar la verdad que el sofrito muchísimo mejor Se nota mucho la diferencia, yo tengo que decirlo, se nota mucho Es uno de los modos que más me gusta de esta Thermomix TM6 Y a continuación os dejo con el sonido que hace para que veáis Como hace ese chup chup como si estuviese pues haciendo un sofrito en la sartén Bueno, transcurridos estos 8 minutos quitamos la tapa Y como veis ahí ha quedado pues más dorado que lo que solía quedar en nuestra Thermomix TM5 Esto se logra gracias a este nuevo modo que se ha encurrado Y ya os digo que es uno de los modos que más me ha convencido de esta Thermomix TM6 Bueno, movemos un poquito con la paleta los ingredientes Volvemos a poner la tapa y el cubilete Y ahora vamos a triturar durante 6 segundos en velocidad 4 Bueno, cuando ya lo hemos hecho es el turno de incorporar los 300 gramos de contramuslo En mi caso no tenía los 300 gramos y bueno, he echado pues lo que tenía por casa Así que por eso que veáis que tengo menos cantidad de lo que pide Pero bueno, es lo que había cuquitos Seguidamente programamos durante 3 minutos 120 grados en velocidad cuchara Y con giro inverso Tras este paso quitamos la tapa y es el turno de añadir los 200 gramos de arroz redondo Incorporamos la pastilla de caldo desmenuzada Añadimos la cucharada de pimentón dulce Echamos una cucharadita de sal Y una pizca con la cucharadita, nada, un cuarto de colorante Añadimos el agua Y ahora ponemos el baroma en su posición Dentro del baroma vamos a echar el calabacín en dados Echaremos también los champiñones Y ahora sí que sí, podemos programar durante 15 minutos en temperatura Baroma, velocidad cuchara Y con giro inverso Bueno, mientras tenemos ahí a nuestra máquina trabajando Pues podemos hacer lo que nos apetezca Tenemos ahí 15 minutos de margen Bueno cuquitos, tras los 15 minutos Ya hemos terminado casi esta receta Vamos a echar las verduras por toda la fuente Las quitamos del baroma Yo tengo ahí una fuente Y luego un platito que va a ser el de presentación del plato Así que las voy a repartir entre el plato y la fuente Y ahora tan solo nos quedaría volcar con el vaso Pues el resto de comida Pues ya sabéis el arroz Que tenía los pimientos, la cebolla y todo lo demás Como veis la pinta es una auténtica pasada Y bueno, pues como conclusión final A mí me ha gustado mucho el toquecito que le da este nuevo modo de alta temperatura Espero que esta receta os haya gustado Ya sabéis que creo que sin ningún problema la podéis hacer con cualquier otro robot de cocina Lo que pasa que bueno, pues no va a dejar el sofrito igual que esta Thermomix TM6 Pero bueno, para los que no lo tengáis Pues es la mejor forma de hacer esta riquísima receta Que a nosotros nos ha encantado Y estoy seguro que a vosotros os va a gustar también Si os ha gustado esta receta cuquitos Dejar un buen like Compartir con todos vuestros amigos en las redes sociales Y lo de siempre Nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo cuquitos!